de coach. Esto se llama... ¿Cómo se llama esto, coach? No, ni idea cómo es el nombre. Beware of the Voice, de Panjavi MC Fit JC. Oficial video. Esto es una dona de nuestro amigo Iceville, que le mandamos un saludo y nos dice, hola, pibas. Saludos a las 5. Se ven re lindas todas. Esta canción es un 10, un palo. Lo único malo es el video que está medio raro. Y bueno, nosotros vamos a escuchar esto. Y recuerda, escucha, te quiero pedir un favor, coach. ¿Puedes poner en el título del video? Hoy, reacciona Jaciel Núñez Fit Peso Pluma. En mi mundo creo que se llama la canción. ¿Puedes ponerlo, por favor? Bueno, y listo. Cosa de que toda la gente también se venga un rato a escuchar esto. Le digo a Fragma que me pongo Joker de Secant. Ya la hemos reaccionado y no la podemos subir porque tiene copyright y no nos dejan subirla. Pero ya la hicimos. Por eso no la pueden encontrar. Muy buena esta esa reacción. Sí, está buenísima la canción, pero no... O sea, si la volvemos a hacer, no la vamos a volver a poder subir. Así que es lo mismo. Pucha de Play, coach. Ya la escuché. ¿Sí? En la rocola. En el súper hindú. En el súper hindú. En el súper hindú. All I do is get bread, yeah. I take wonder. I take wonder. Your chicks straight from under your armpit. The black Brad Pitt. I'm back till 6 in the a.m. Ho deyam. P-I-M-P. I am simply attached to the track like sympathy. It's simply good. Young ho. Oh, infinitely high. R-O-C and you don't stop. Pooja, BMC and you don't stop. Pooja, BMC and you don't stop. Nika, NYC and we don't stop. Stop. R-O-C and we don't stop. Pujab EMC and we don't stop It's your boy Jay-Z and we don't stop Nika ROC and we won't stop Tera ke kasura jane shillinan hoge Sikhi ke adama shirin milan hoge Bounce, 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 bounce Yes Tera ke kasura jane shillinan hoge Sikhi ke adama shirin milan hoge Sambke rakniya jobani putari Sambke rakniya jobani putari I ain't gotta tell you but it's your boy ho From the U.S. you just lay down slow Catch a boy minglin' inglin' Mettlin' in the Netherlands Checkin' in daily under aliases We rebellious, we back home Screamin' leave Iraq alone With all my soldiers in the field I will wish you safe return But only love kills war when will they learn This international ho been havin' the flow Before Ben Latt got Manhattan to blow Before Ronald Reagan got Manhattan to blow Before I was cabinet there back and fall Bro, we had it all day Poppy in the hallway Cop one on for Simon to give you more yay Yeah, but that's another story But for now, mama, turn it around And let the boy play Jay, 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 R-O-C and you don't stop Pooh, J-B-M-C and don't stop Nigga, N-Y-C and we don't stop Stop, stop R-O-C and we don't stop Pooh, J-B-M-C and we don't stop It's your boy Jay-Z and we don't stop Nigga, R-O-C and we won't stop T-M-O-C and we don't stop T-M-O-C and we don't stop Está bueno el beat, está bueno el beat Sí, está muy bueno El video está raro, pero está divertido Es que siento que es muy de la indie Que no ha visto toda la indie Que están cortando las fotos Las últimas son las Torres Petronas, ¿no? Doña Petrona Las Torres Petronas Esas las hizo un tucumano ¿Y en allá dónde? Mirá, mirá, pone el final sobre Pone aprieta el 9 coach Y sacarle el ese Un poquito más adelante Diez segundos más adelante Está muy bueno Ahí, esas ¿Le hizo un tucumano? La hizo César Pelli, sí O sea, las diseñó Fue el arquitecto Es el mismo que diseñó también El monumento al Bicentenario El monumento Sí, y que después de eso falleció Creo que fue una de sus últimas De sus últimas obras Pero es como un Un tucumano muy picante Que trascendió Bueno, estas Torres Son de las De las más emblemáticas Del mundo Vos decís Torres Petronas Es como, no sé Lo más picante En cuanto a arquitectura Y aparte son dos torres iguales Que están conectadas Por un puente Muy picante No, ahí se le ve La estructura así Está loco Sí, impresionante Cunco ¿Y qué arquitecto Diseñó tremendo monumento Que hizo usted? Dios, amigo Dios, Dios Con un poquito del tanque Claro Está echando Se llamó Todavía no su mejor El tanque Y mi vieja Y han hecho cochina Y bueno Pero no, no Dios hizo este Ser tan divino Bueno Señores Algo más para aportar De la canción No, me gustó La volveré a escuchar Yo hacía danza árabe Cuando era chiquita Me hizo acordar ¿Vos, Just? ¿Qué cosa? ¿Hiciste danzas árabes? Sí, casi soy profesora ¿Ah, sí? ¿Cómo se hace para bailar? Para mover el vientre Tiene que tener una... ¿Podemos mover el vientre? ¿No acordaste, verdad, Coach? No 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 No, no Odio, odio Mover el vientre Mover el vientre No lo voy a mover Emi, mover el vientre Dale Emi, mover el vientre No, no hay chance De las peores cosas que hay ¿Por qué se levantó La remera? Ponerle las cámaras Para Moverse a su derecha Gal y Gus Claro, o sea Se tiene que poner Pará o la acomodo yo No, no, no Porque me desconfigura Todo en mí No la mueva Por favor Ahí Ahí estaba, ¿qué no? Sí, ahí está bien No quiero ver la locuca Ay, no Pero, ¿por qué Kunko Culea al aire? Kunko está culeando Ese paso del camello O sea, andás Pero, ¿por qué Kunko Embaraza al aire? Estás haciendo como si fuera Un camellito ¿Sabes que saca la cadera? ¿Saca la panza? No, no, no Emi, no Emi, no vea tu derecho Ese no está en mi cámara No puedo no ver El Jimmy A ver, ¿cómo es? ¿Ya no tengo que levantar la cabeza? La tenés que vibrar Emile Sel Yo también Lo estoy pasando No te preocupes Porque Nahuel Ni una música Le he puesto Como para decir Que no me sienta incómoda Yo con esos movimientos Alejandro nos manda Una dona Y nos dice Kunko, perdóname Por la cochinada Que voy a hacer Y la boquita así ¿Qué quiere decir? Eso, Galecita Muévelo todo Llegué a tiempo Dice Luis Retana Qué ricas chuletas Dice Mirá, alguien manda Esa cara de traumado ¿Están bien las cámaras Nahuel? Eh, la estoy acomodando De mí Kunko Si así está el camino ¿Cómo estará el paraíso? Algo de picarle el ojo No voy a seguir a leer Faltan 10 minutos Para la canción Dándome mi mundo Lo vamos a hacer Siga Kunko Ya casi a cabo La jefa tiene un bebé atorado Entre medio de las piernas Pura chuleta ¿Quién es un bebé atorado Entre medio de las piernas? ¿Quién es un bebé atorado? Kunko me picó el ojo Ay, Dios Galecita y Carita No me sale la carita esa No, esas caras no No me sale Imagínatela a Leslie ¿Tienen peleos? ¿Por qué trae bate escondido? Kunko Kunko, baja el arma Por favor, tengo familia Bah, chango No se pongan así Ay, Dios Bueno Igual está para bailarín de árabe Estoy, pero ¿Qué tal mover mi entre? A mí me gustaba mucho el vestuario Tipo las polleras Con las cadenitas Las pulseritas Mi mamá me compraba eso Era un estrés Hice Hice medio año danza árabe Cerca de mi casa Te salvaste de milagro, Emi Otra vez, pero solo tú Dice el unicornio de tu ano Hay que ir al baño más seguido Kunko ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo mover el vientre Estaba estreñido Creo que eso quiere decir ellos Estaba estreñido Por eso no puedo mover Pero puedo Ya estoy, ya estoy Para mover el vientre o no Kunko trae una zapapa así No, bueno Ay, amo el chat Kunko ese movimiento de pelvis No lo tiene nadie Ni Elvis pelvis ¿Es legal portar armas en Argentina? No, bueno Señores Hasta acá está la hermosa reacción ¿O no, coach? No, no sé qué decir La Emi no opina lo mismo ¿Qué opinas, Emi, vos? No